Por ser el primer ejercicio, lo que estuvimos trabajando en principio fue armar el proceso contable de esta asociación civil. Controlamos cada uno de los ingresos y los egresos de dinero en la asociación. Aclaramos que todos los ingresos y los egresos son todos bancarizados, con lo cual hay documentación respaldatoria y eso les genera una transparencia a la asociación y sobre todo a la gente que está trabajando. Y bueno, en función de eso elaboramos el balance del primer ejercicio. Esta asociación en el primer ejercicio ha obtenido recursos por 1.198.767,20 que tienen que ver con ingresos por la cuota social, es la cuota que los asociados que se han incorporado han abonado en el primer ejercicio, bonos, contribución, dinero recaudado para los espectáculos y cantinas que se hicieron en este periodo, subsidios municipales y después están las donaciones recibidas de entes y personas físicas que han participado en este primer tramo de trabajo. Luego tenemos de eso dinero que fue afectado al hospital, que tienen que ver con gastos destinados a pacientes y al hospital, al edificio específicamente. Los gastos contabilizados son de 979.209,62 que tienen que ver con aire acondicionado para el sector de oncología les voy a mencionar los valores más significativos en lo que va de esta anexo. Aire acondicionado para el sector de oncología, arreglo y mantenimiento de callesfactores que se hicieron como lo dice la memoria, la compra de una puerta para el baño de la guardia, la compra de un laryngoscopio Miller que ese valor es de 9.260 pesos, la compra de un monitor multiparamétrico que el valor es de 94.690 pesos, donación de calefactor, donación de un radiograbador para el sector de oncología, pago de las guardias de obstetricias y pago de las guardias médicas. Las guardias médicas que se han contabilizado en este ejercicio están contabilizadas por un valor de 685.305,39. Se pagó lo que es lavado de la anquería del hospital, luces emergenciales, reparación de ambulancia, la reparación de la ambulancia que hace mención la memoria, la evaluación final en el gasto este fue de 69.000 pesos, la reparación de la morgue, el valor contabilizado es de 73.394,77, pagos de enfermería y también un aire acondicionado para el sector de la morgue que también se sumaría al costo de la reparación y acondicionamiento de la morgue.